Arranca, arranca y recuerda que ahora es Arranca para Sodely Nissan Y si dices Arranca cuando vengas a Sodely Nissan Orlando Obtendrá 500 dólares de descuento cuando compre carro nuevo o carro usado Te esperamos Y no olvides que estamos en la esquina de Chica Sodely Nissan Colonia Arranca Arranca para Sodely Nissan Arranca para Sodely Nissan